¿Qué mujer tan bella era la que amé y la que llenó mi vida de amor? Siempre la tengo presente, siempre, por donde quiera que voy no se aparta de mi mente. Y porque fue tan querida, hoy diera cincuenta vidas y otras cien más volviera a dar. Ay, si volvieran a torrenar aquellas horas vividas. ¡Qué mujer tan linda era la que dio vida a mi amor! La que dio vida a mi amor, era su boca, una flor y su talle, una palvera. Sofra en su frente hechicera, pareciera que una estrella derramara. Su luz brisa y en su mirada lozana, si hasta el sol de la mañana se reflejaba con ella. Yo no sé si ella me amaba, pero en tanto el alma mía. Pero en tanto el alma mía, un raso de simpatía, en sus ojos dibujaba. Hubo un tiempo que la hallaba, siempre alegre a mi venida. Algo triste a mi parecida, siempre pura e inocente. Siente como el agua de la fuente en las sierras, escondida. Yo no sé si ella me amaba, nunca lo quise saber. Nunca lo quise saber, dar respeto a esa mujer, que en mi pecho se ocultaba. Al lado de ella pasaba, horas del alma vividas. Hoy diera 50 vidas y otras 100, y otras 100 volviera a dar. Si volvieran a torenar, aquellas horas vividas. Gracias. 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 Gracias.